Siguiendo con la política, como ser humano, ¿usted cómo sintió al presidente pidiéndole a la fiscalía que investigara a su hermano y a su hijo? Con mucho respeto y admiración por el presidente, porque tomó una decisión difícil, que era la única posible y que creo es plenamente justicia. Sí señor, y en ese momento se vio al presidente Petro, como un poco solo, que sin quien lo defendiera en el gabinete, ¿usted cree que el gabinete está políticamente preparado para defenderlo? Bueno, creo que sí, creo que lo respalda, pero él tiene una guardia pretoriana, yo quiero decirle que yo me siento parte de ella. ¿Y quién más está en la guardia pretoriana? Bueno, no voy aquí a nombrear y poner evidencia, pero son muchos amigos, algunos son congresistas, otros están en el gobierno, otros vienen de una lucha muy larga con él, pero sobre todo yo creo que el presidente tiene la admiración, el respeto y el cariño de una muy importante franja del pueblo colombiano. Hace poco se dio justamente la salida de tres ministros del gabinete y el caso que más llama la atención es el de Alejandro Gaviria, no se supo que hubo alrededor o digamos en torno a esta salida, pero digamos, ¿cree que esas voces disidentes dentro del mismo gobierno corren el mismo riesgo? Bueno, como en todo gobierno hay cambios, yo lamento la salida del doctor Gaviria y especialmente también la de la ministra Patricia Ariza, por quien tengo una gran admiración, respeto y consideración por el trabajo que adelantó en estos meses, pero bueno, son decisiones que ha tomado el presidente, que yo respeto y que tienen que ver con cambios también en la orientación o en la continuidad de políticas.